Pensando en la comodidad y seguridad de los usuarios, las entidades prestadoras de servicios de saneamiento administradas por el OTAS han implementado la app Gotitas, para que consulten y paguen sus recibos desde sus teléfonos celulares. Si eres uno de ellos, solo debes descargar de forma gratuita la aplicación disponible en la tienda virtual Play Store de Android. Una vez que estés dentro de la app, selecciona la empresa que te brinda el servicio y coloca tu número de suministro y DNI. Al ingresar, accederás a la pantalla del estado de cuenta, donde verás el listado de tus recibos pendientes de pago y selecciona él o los recibos que deseas cancelar. Luego presiona la opción generar orden y pagar. Añade un correo electrónico, un número celular y presiona en pagar aquí. Acepta los términos y condiciones y realiza la transacción con tu tarjeta de crédito o débito de Visa, Mastercard, American Express o Diners Club. Al finalizar la operación, te llegará la constancia de pago. Otra de las ventajas que te brinda Gotitas es la ventana de datos generales, ubicado abajo en la parte izquierda de la pantalla. En esta vista, puedes conocer los datos de tu conexión, tu último periodo facturado, entre otra información de interés. Aquí también podrás encontrar el contacto de atención al cliente, que te permitirá llamar directamente al número de la EPS o comunicarse a través de su WhatsApp. En el menú, también puedes acceder a la opción historial de pagos, que se encuentra en la parte inferior derecha. Aquí puedes visualizar la fecha, hora, lugar y los montos cancelados de los 10 últimos recibos. El aplicativo móvil Gotitas es un producto corporativo de OTAS y actualmente ya es utilizado por usuarios de EPSel, Aguatumbes, Emapa San Martín, EPS Mollobamba, Emapa Cañete, Emapa Copsa, EPS Hilo, EPS Semapach, EPS Moquegua, Emapa Vixa, EPS Barranca, Emusap, EPS Marañón, EPS Seda Loreto y EPSMU. La nueva plataforma tecnológica Gotitas también se encuentra disponible para las empresas de saneamiento a nivel nacional que deseen implementarla. ¿Qué esperas? Si puedes hacerlo hoy, cancela tu recibo de agua y alcantarillado desde la tranquilidad de tu hogar.